Hola, vamos a preparar strudel de manzana. Los ingredientes que necesitamos son dos manzanas, nueces, uvas pasas, canela, azúcar moreno, azúcar blanco, mantequilla, un vasito de ron y una plancha de hojaldre. Vamos a comenzar poniendo las pasas a macerar con el ron y las reservamos para más adelante. Continuamos extendiendo el hojaldre. Lo vamos a marcar en tres partes iguales. Con la ayuda de un cuchillo hacemos una línea suave sin llegar a cortar. Ahora cortamos los laterales en tiras de un centímetro aproximadamente. Una vez que hayamos hecho todas las tiras, vamos a ir colocando en el centro las manzanas que previamente habremos pelado y cortado en gajos. Seguimos añadiendo los trocitos de nueces. Luego los trocitos de pasas. Continuamos espolvoreándole el azúcar moreno. Ahora es el turno de la canela molida, que se la vamos a echar con la ayuda de un colador para que quede bien esparcida. Y por último le vamos a colocar encima unas láminas de mantequilla. Para cerrarlo vamos a formar una trenza. Para ello vamos a ir intercalando las tiras laterales una encima de la otra. Cuando lo tengamos completamente cerrado, la vamos a cubrir con bastante azúcar. Para que el azúcar no se despegue y se incruste bien en el hojaldre, lo vamos a apretar un poco con el reverso de una cuchara. Y finalmente llevaremos nuestro pastel al horno a 180 grados durante unos 20 minutos, aunque el tiempo depende de cada horno y de lo dorado que os guste. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que le des a me gusta y te suscribas a mi canal. No te olvides de compartir el vídeo. Hasta pronto, gracias.